De ser vendido en $850,000 a Lech Poznań y ser titular por delante de Robert Lewandowski a firmar contrato por $5,000 con un club recién ascendido de la Liga 1. Los buenos tiempos de Hernán Rengifo pasaron volando y su presente lo coloca como el ADT de Tarma en la recta final de su carrera. Con 38 años, el Charap asume un nuevo reto después de un largo recorrido que lo llevó a transitar las canchas extranjeras de Polonia, Chipre y Turquía. Desde sus inicios en la Copa Perú con los higos urco y deportivos chacpullos, Rengifo siempre supo que tenía condiciones para ser un gran goleador. Por ello, optó por dejar su chachapoyas natal para probar suerte en la capital. Virgen de Chapi fue el primer equipo que le dio la oportunidad y rápidamente se ganó la posibilidad de ser fichado por un grande universitario de deportes. Dos temporadas con los cremas, una más con Unión Urual y dos y media con la Universidad de San Martín despertaron el interés del fútbol europeo. En el 2007, el Lech Poznań pagó 850 mil dólares para contratar al delantero, que ya había debutado con la selección peruana. En Polonia vivió una de sus mejores etapas como futbolista, ganó la Copa y Supercopa de ese país, pero su paso sería más recordado aún en el tiempo por un hecho que luego fue valorado. Compartió por el antel con Lewandowski. Hoy, el goleador polaco triunfa en el Bayern Múnich y muchos periodistas aseguran que el Balón de Oro de este año debió ser para él y no para el Linel Messi. Antes de continuar, te gustaría saber quién es el Messi peruano de 18 años que la Atlanta United de la Major League Soccer amarró con su primer contrato profesional. Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. Rengifo llegó a Lech Poznań, tenía 24 años, mientras que Robert Lewandowski recién iniciaba su carrera y contaba con 19 calendarios. Pese a su corta edad, Lewandowski ya jugaba en el primer equipo, pero el nuevo titular era el peruano. Uno se da cuenta que es distinto. El tiempo luego hizo ver que es uno de los mejores delanteros del mundo. Yo no le enseñé nada. Él es un tocado. Todo lo que toca es un gol. Es un crack. El talento se demuestra toda la vida. Era muy fácil jugar con él porque tenía mil formas de hacerlo con Don Charapa. Aunque esos recuerdos junto a un crack de talla del goleador polaco perdurarán por siempre, Rengifo espera afrontar con éxito quizá el último reto de su carrera, ADT de Tarma. El Charapa será el gran referente del equipo que dirige a Juan Carlos Basalar y tiene como otros refuerzos a Jason Reyes, Dylan Caro y Luis Machado. Omonia, Nicosia de Chipre, Sporting Cristal, Sivas Sport de Turquía, Juan Aurich, Milgar, Real Garcilaso, Alianza Universidad, Carlos Stein y Deportivo Municipal fueron los otros clubes que pudieron disfrutar del gran profesionalismo del goleador. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Hernán Rengifo es uno de los mejores delanteros que tuvo el fútbol peruano en los últimos años? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que conozcas cuál es el nuevo negocio en el que está incursionando Pedro Gallés en Estados Unidos y que le permitirá ganar miles de dólares para asegurar el futuro de su familia. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.